Un día, allá en Perrilla, al lado del Guadalquivir, tuvo su madre la dicha de verla al mundo dormir. Nació Carmen, muy chiquita, como se fue colegir, pero con un corazón bueno y noble pa' sentir. Por eso no es nada de extraño que muchos digan así. Española, re bonita, flor de lana, flor argentina, flor nacida en primavera, al lado del Guadalquivir. Tienen sus ojos negros, tal embrujo en el mirar, que unas veces asesinan y otras la vida no dan. Contenta hoy Carmen dice, a nadie cambió por mí, aunque me lleve tres palmos y crea ser más feliz. Porque en esta terza familia que tienen presente aquí, hay hechuras muy cañí, gracias al héroe y perdí. Y ahora digan si me lleve, el que le canten así. Española, re bonita, flor de lana, flor argentina, flor nacida en primavera, al lado del Guadalquivir. Tienen sus ojos negros, tal embrujo en el mirar, que unas veces asesinan y otras la vida no dan. basiera ámarlo. Atleta, kaf�ipurir. Penila en miática. Metean, venimos en miática. Paso, daspopular, en miática. Tienen sus ojos negros, tal embrujo en miática. Temas fuhrough, tal embrijo en miática. Tienen sus ojos negros en mi accustomed ritmo,